Siempre que hablamos de los drones nos detenemos en sus capacidades y características pero pocas veces en la manera en que se desarrollan y les aseguro que es algo más que sorprendente. Unos brazos robóticos inyectan varios compuestos químicos y esos compuestos comienzan a reaccionar y a organizarse. Todo esto hasta convertirse en un drone militar. La escena parece salida de una película de ciencia ficción pero es el último proyecto de uno de los mayores fabricantes de armas del mundo. Esa empresa es la británica BAE System que es la principal proveedora de los destructores de la marina real inglesa. También fabrica portaaviones entre muchas otras actividades relacionadas con el armamento o con la tecnología aeroespacial. Para este proyecto concreto esta empresa se asoció con el grupo Cronin, un equipo de investigadores de la Universidad de Glasgow liderado por el profesor Lee Cronin, considerado un auténtico genio en química molecular. Cronin está investigando una Chemputer, se trata de un sistema inteligente capaz de fabricar estructuras complejas químicas. Los operarios humanos simplemente introducen las características del vehículo autónomo que necesitan y el sistema lo diseña y lo cultiva en grandes depósitos químicos inyectando diferentes compuestos.